Hola a todos, soy María Gómez Silva y este es el podcast de Social Investor, la primera publicación en español sobre inversión SSG. Hoy vamos a hablar sobre cuál es la sensibilidad de los grandes inversores en cuanto al clima. Ya saben que los grandes inversores, al fin y al cabo, son los que marcan la pauta en los mercados. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Lucian Pepelembos, que nos saluda desde Rotterdam. Hola, Lucian, ¿qué tal? Hola, muy bien. Es un gusto estar con usted. Lucian es estratega de clima en Robeco, una gestora que suele hacer encuestas periódicas a los grandes inversores institucionales sobre este tipo de temáticas. Y si te parece, Lucian, empezamos. La primera pregunta es obligada. ¿Está creciendo el compromiso de los grandes inversores respecto al clima o la guerra de Ucrania ha supuesto un antes y un después? En el sentido de que hace un par de años estábamos viendo como todas las casas de inversión estaban apostando súper fuerte con la SSG, pero ahora mismo quizá ha habido una tendencia a no renunciar a las inversiones fósiles que el año pasado fueron las que mejor se comportaron. ¿Qué habéis detectado vosotros? Bueno, la verdad que es un poco de ambos, porque vemos que el 51% de los inversores realmente ha reforzado su conflicción que debe invertir en la transición energética. Más que nunca se dan cuenta de que la energía renovable va de la mano con la seguridad energética. Entonces, para ellos, la ruta es clara. Nuestra sociedad debe alejarse de su dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, vemos al mismo tiempo que 47% de los inversores han aumentado su exposición a corto plazo a las acciones de las petroleras. No sabemos muy bien cuánto, cuánto de eso se debe a decisiones activas de gestión o cuánto se debe a estrategias que sigan los benchmarks, porque claramente los benchmarks durante el año anterior han aumentado el peso para el sector energético, los pesos de las petroleras y también a los sectores manufactureros. Entonces, los benchmarks han recarbonizado. Ahora, todo eso a mí no me sorprende mucho, porque el camino hacia las emisiones cierro neto no es lineal, es disruptivo, es irregular. Se trata realmente de dar dos pasos hacia adelante, después uno hacia atrás y luego dos pasos hacia adelante de nuevo. Y particularmente ahora, en la fase que estamos, que estamos cambiando de un paradigma para otro, estamos ahora con una economía industrial y vamos a desarrollar una economía más circular. En esa etapa, los mercados están muy volátiles y necesariamente van acompañados con muchos choques. El 47% es mucho. De todas maneras, quería preguntarle, ¿y esa subida de los benchmarks tiene que ver con el hecho de que ha subido la capitalización de esas empresas y tienen más peso o es una decisión activa? Los benchmarks han recarbonizado porque, bueno, claramente el valor de las empresas petroleras han subido en la bolsa y eso automáticamente impacta los benchmarks. A todo el mundo nos preocupa el clima y también a las gestoras, que a todos se nos llena la boca de decir lo preocupados que estamos. Pero en el último COP, en la última reunión que ha habido a nivel global, se ha hecho muchísimo hincapié en lo que es una transición justa. ¿Percibís vosotros que los grandes inversores están concienciados respecto a que esa transición no solo ocurra, sino que sea justa? Sí, claramente sí. Hace dos años, solo 25% de los inversores indicaron de que la transición justa es importante dentro de su política de inversión. Actualmente es más o menos 50% de los inversores que dicen así y eso va a aumentar a 70% en los próximos dos años. Entonces existe una clara conciencia de que la transición climática no será posible a menos que sea inclusiva para todos. Y muchos de hecho consideran que el último COP fue un fracaso y tal vez tiene algo de razón. Pero en mi visión, al menos ese COP 27 ha logrado crear una fuerte conciencia sobre la transición justa. Durante el COP, los países acordaron de que el mundo solo puede alcanzar emisiones cero neto si los países industrializados asumen la responsabilidad sobre sus emisiones históricas. Y eso significa que ellos tienen que ayudar a los países emergentes y los países en desarrollo a lograr un crecimiento verde. Así, de hecho, está también diseñado el Acuerdo de París. Tiene un principio de fair share y yo espero que ese logro del COP 27 significa que en el futuro las negociaciones sean más fáciles y que se pueda lograr más progreso. ¿Y cómo se traduce todo esto en las posiciones, en la gestión de la cartera? Es decir, comprometerse con una transición justa y decir yo estoy comprometido con una transición justa es relativamente fácil. Pero luego todo esto, ¿cómo se traduce a nivel práctico? Sí, buena pregunta. Y la verdad es que esa es la parte difícil. Realmente vemos que los inversores están luchando por traducir la transición justa en algo concreto en sus políticas. Y una mayoría del 60% indica que actualmente les falta el conocimiento básico para hacer eso. Bueno, pero también hay alrededor del 40% que está buscando soluciones, especialmente en oportunidades de inversión o enfoques temáticos que abordan tanto los objetivos sociales como ambientales. Y eso se ve particularmente en los bonos verdes y los bonos de transición. También tenemos alrededor del 30%, un tercio de inversores que dicen que buscan un diálogo activo con las empresas en las cuales están invirtiendo. Y una proporción similar, 30%, busca colaboraciones públicos-privadas para desarrollar soluciones de blended finance para capitalizar soluciones en países emergentes. En resumen, está claro que los inversores están buscando soluciones, pero no saben muy bien cómo abordarlo. Y ciertamente se acercarán a sus gestores de activos para explorar soluciones. Y cómo avanzan, insistiendo otra vez en esto de concretar, de las acciones concretas que se hacen para que efectivamente el sector de la gestión de activos aporte su grano de arena a la transición. ¿Cómo avanzan los esfuerzos de descarbonización de las carteras? Porque hemos visto en los últimos años como muchísimos inversores institucionales se han comprometido a descarbonizar las carteras, pero ¿qué avances se han producido en ese sentido? ¿Están realmente cumpliendo lo prometido? Para resumirlo, yo veo que el trabajo duro acaba de comenzar, pero los inversores ciertamente son muy decididos a avanzar. El 48% de los inversores ya han establecido objetivos de emisión a cero neto o están en proceso de hacerlo. Y eso es un pequeño aumento comparado con el 45% del año anterior. Pero solo 3 de cada 10 inversores han establecido objetivos intermedios, es decir, objetivos para los próximos 5 años. Por lo tanto, queda mucho trabajo por hacer para que esos compromisos sean más concretos. También vemos que una gran mayoría ya ha analizado los riesgos climáticos y las emisiones de carbono de sus carteras. Pero solo 20% analiza las emisiones de Scope 3 y también son muy pocos que tienen un análisis que mira hacia adelante. Los llamados Forward Looking Indicators. Y ambos son fundamentales para gestionar los riesgos y las oportunidades del cambio climático. Así que también en esa parte hay mucho trabajo por delante. Finalmente, hemos encontrado algo bien interesante sobre cómo los inversores manejan los activos con altas emisiones de carbono, los sectores petroleros, industriales de alta emisión. A pesar del sólido desempeño financiero de las empresas petroleros, vemos una continua desinversión de los sectores de alta emisión. En realidad, más allá de lo que los inversores habían indicado el año anterior. Por ejemplo, los inversores institucionales desinvertieron el 13% de su cartera y mientras habían indicado el 10% y los inversores mayoristas desinvertieron el 27% de su cartera y eso es más del doble de lo que habían indicado el año anterior. O sea, que lo que entiendo es que han tomado posiciones audaces en descarbonizar la cartera respecto a las posiciones que tienen en petroleras, pero que marcarse objetivos de medio plazo y de corto plazo, que es importante, porque si uno dice, descarbonizo 2050, pero no sabes cómo vas a llegar ahí, pues es poco útil, quizá. O sea, que tienen que avanzar en ese sentido, quiero decir. Sí, ellos están tomando pasos para descarbonizar, están desinvertiendo los sectores de alta emisión, pero ellos necesitan establecer objetivos claros de corto plazo, de cinco años, para realmente continuar con ese compromiso. ¿Y qué instrumentos están utilizando los inversores institucionales para avanzar en todas estas temáticas? Has mencionado los bonos verdes, no sé si nos puedes comentar algo más. Sí, realmente en base a esa encuesta estamos viendo que la descarbonización va a continuar remodelando las carteras. Más de un tercio de los inversores quiere continuar a implementar soluciones climáticas durante el próximo año. Eso puede ser que convierten estrategias existentes, carteras existentes en versiones de bajo carbono, o puede ser nuevas estrategias que realmente buscan invertir en soluciones climáticas o que siguen la regulación de la Unión Europea sobre Paris Line Benchmarks. Y más de la mitad de los inversores indican que esperan de sus gestores de activos que desarrollen tales soluciones y 40% quiere que su gestor de acción incorpore objetivos de reducción de carbono y que excluyen y se desinviertan más de los sectores de alta emisión. O sea, realmente hay un compromiso concreto para el próximo año a aumentar sus acciones climáticas. Muy bien, a ver, veremos el año que viene si luego se ha cumplido todo esto. ¿Y cuáles son los obstáculos que se encuentran los grandes inversores a la hora de avanzar de manera más rápida o más efectiva? ¿Qué obstáculos tienen? Bueno, siempre el obstáculo número uno es la calidad de los datos y la falta de estándares claros. Pero más allá, los inversores también expresan la necesidad de que las políticas y también los estándares regulativos sean claros. Ellos están muy ocupados implementando los requisitos del SFDR. Alrededor de un tercio dice que eso le está ayudando, pero más de la mitad, el 55% dice que es demasiado pronto para decir si nos ayuda o no. Pero los inversores claramente quieren cumplir con sus compromisos, quieren pasar de la aspiración a la implementación, pero indican que los políticos deben también cumplir con sus compromisos. Eso quiere decir que los políticos deben establecer caminos claros a largo plazo para la transformación de la economía real y eso permitirá también a los inversores desempeñar su papel y realizar inversiones a largo plazo en un futuro verde. O sea, que los políticos también tienen que hacer su trabajo y el SFDR sin duda aquí hemos tenido también, han pasado por estos micrófonos diferentes personas que nos han comentado también el dolor de cabeza que está suponiendo para muchos asesores y para muchas gestoras. Y ya la última pregunta que quería realizarte es en cuanto a los retos. ¿Qué desafíos podrían tener los inversores institucionales este año? Que si pensáramos en unos retos, ¿qué objetivos o qué desafíos o qué tendrían que cumplir este año? Yo creo que es una combinación de continuar implementar esa agenda legislativa que requiere muchos datos y requiere mucho trabajo. Al mismo tiempo, continuar implementar sus compromisos voluntarios sobre emisiones de cero neto, que va un poco en contra de los mercados. Los mercados, el desempeño está en sectores de alta emisión. Entonces, eso también crea retos internos de decisiones. Y últimamente, también yo creo que el tema de la biodiversidad, la naturaleza, los riesgos de la naturaleza más allá del carbono, eso también surge claramente como una prioridad. Pero los inversores indican que les falta el conocimiento, les faltan los datos para abordarlo y seguramente van a trabajar mucho para también avanzar ese tema. Ahora que mencionas la biodiversidad, se me ha quedado una pregunta en el tintero. Además de la transición justa o la biodiversidad, ¿qué son los grandes temas respecto al clima que preocupan a los grandes inversores? Bueno, en comparación con los años anteriores, vemos que la acción climática por parte de los inversores sigue estando impulsada principalmente por su deber fiduciario y los intereses a largo plazo de sus stakeholders. Pero hay algo nuevo este año de que los inversores también creen que los mercados ya están valorando los riesgos relacionados con el clima. Y eso tiene que ver con todos los efectos físicos que hemos vivido durante el verano en Europa y en otros países, en otras partes del mundo. Y ahora ese factor de que los mercados están valorando los riesgos climáticos es la segunda razón más importante para los inversores a accionar sobre el tema climático. Entonces hay una preocupación real sobre los mercados. Más allá de los mercados, las preocupaciones son las habituales, falta de datos, falta de estándares claros, pero ahí también hay una barrera nueva, una preocupación, que es que el 36% de los inversores están preocupados por los riesgos de greenwashing. Y eso es algo nuevo. No lo habíamos visto en encuestas anteriores. Muy bien, pues Lucián, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y a ustedes, gracias por estar ahí y recuerden que pueden seguir toda la actualidad de SG en la web de Social Investor. Hasta pronto. Gracias.